Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de uno de los dinosaurios más famosos, ya que lo vimos en la película de el mundo perdido Jurassic Park, ese que tenía el tupé de Elvis, se trata del mismísimo Wyatt el Parasaurolophus, realizado por la empresa de figuras PNSO. PNSO es una empresa que realiza figuras de todo tipo de criaturas prehistóricas y que cada vez nos está enseñando auténticas joyas en cuanto al coleccionismo de figuras de dinosaurios. Y como últimas novedades tenemos la figura de Kaiden el Zul, el número 78, que la verdad se ve muy bien con esa coloración casi oscuro y a la misma vez de color rojo, anaranjado, que me gusta, la verdad es un esquema de color muy original por parte de PNSO. Y luego tendríamos la figura de Dapeng, el Yanchuanosaurus magnus, que me ha sorprendido debido a que es otra figura de Yanchuanosaurus, pero se trata de una especie distinta. Esta especie es más grande y pues al ser más grande la tendremos en un tamaño alrededor de 30 centímetros de largo y unos 11 centímetros con 3 de alto. Y la verdad pues se ve muy bien con una coloración bastante típica en PNSO que es coloración marrón y luego marrón oscuro, pero me parece de verdad un acierto haber sacado otra especie porque normalmente siempre suele salir la especie holotipo, pero ahora han sacado esta y la verdad me está sorprendiendo mucho como está haciendo las cosas PNSO. Y bueno, vamos a comenzar con el unboxing. Bueno, lo primero que vemos es la imagen del prototipo de Wyatt el Parasaurolophus. Aquí vemos que es el número 44, Wyatt el Parasaurolophus, el logo de PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento, cada vida merece tu respeto, la famosa frase de PNSO, el logo y la cara de Wyatt. La famosa frase de sueña y de la visión para los niños. Aquí estarían tanto el póster como el manual. Vamos a empezar con el manual. Aquí vemos el nombre de la empresa, PNSO, Wyatt el Parasaurolophus. Aquí tendríamos el índice y una sombra de Wyatt. Soy Wyatt el Parasaurolophus. Aquí vemos una imagen de Wyatt de lado y otra también. La prosperidad en la familia nos necesita a todos nosotros. Soy Wyatt el Parasaurolophus, un hadrosaurido masculino normal. Vine de una conocida familia, la del Parasaurolophus. El humano descubrió nuestros fósiles bastante temprano y encontraron a muchos de nosotros, por lo que nos entienden bastante bien. Ellos descubrieron cuánto de próspera fue nuestra familia hace 75 millones de años. Así que nosotros nos convertimos en famosos dinosaurios frente a los humanos. Aún así, no soy más que un miembro normal de una famosa familia. Bueno, esta es la típica historia que mete PNSO a sus figuras y que a mí personalmente me gusta mucho. Aquí vemos lo de suscríbete al canal oficial de PNSO y mira el vídeo de cómo han hecho a Wyatt el Parasaurolophus. Aquí vemos una imagen de Wyatt. Otra más. Una desde arriba. Uy, aquí está un poco mal esto. Y aquí vemos el esqueleto esqueletal de Wyatt el Parasaurolophus. Sobre 9 metros y medio, herbívoro, gretácico y norteamérica. La reconstrucción del esqueleto del Parasaurolophus. Aquí vemos una imagen de Wyatt y lo que vienen siendo los fósiles que se descubrieron en Canadá del Parasaurolophus. La verdad que la cresta siempre me ha recordado pues a una cresta para emitir sonido. Bueno, eso ya lo hablaremos en la información, pero ya os digo que es muy curioso este dinosaurio, sobre todo por eso. Aprende a dibujar dinosaurios con Zhao Chuang. Bueno, estos son los bocetos. Como llegué aquí. Todos estos son los bocetos que han hecho de Wyatt. Historia y progreso. Y aquí tendríamos más allá de la lectura que tendríamos pues los libros de PNSO, que ojalá y lo saquen en castellano. Bueno, ya hemos terminado con el manual. Vamos a ver el póster, que ya estoy viendo que tiene con un fondo así neutro, un poco gris. Y aquí tenemos pues lo que viene siendo la imagen e ilustración de Wyatt, pero parece más en 3D. O sea, esto parece más como la figura en sí misma, solo que una especie de render del mismo. La verdad queda bien, pero siempre digo que los dibujos y que aparezca paisajes u otras criaturas es mejor. Aquí vemos el blister con la figura. Vamos a abrirlo. Viene envuelto en papel de plástico para protegerlo de los arañazos y los golpes. Y aquí tenemos a Wyatt. Buah, qué chulo está este Parasaurolophus. Bastante bonito. Y vamos a comenzar midiendo a ver cuánto mide este Parasaurolophus. Pues mide unos 27 centímetros de largo y hasta la parte más alta, que es yo diría que es aquí, la zona de la cadera, mide unos 11 centímetros de alto. El Parasaurolophus walkery, cuyo significado es cercano al lagarto crestado, fue un enorme dinosaurio herbívoro de la familia de los hadrosauridos, cuya curiosa cresta lo hace muy especial. Además de que podía andar tanto a cuatro patas como a dos patas. Aún se piensa para qué serviría ese tubo tan curioso que tiene en la cabeza. Algunos creen que para emitir sonidos y llamar a los de su propia especie o también para adornar o exhibirse frente a otros miembros de su especie. Siendo este el walkery la especie tipo de tamaño medio en comparación con el tubicens, también con una mayor cresta, este último, o el cirto cristatus de menor tamaño y con una cresta redondeada. Con un tamaño de alrededor de 10 metros de largo, 3 metros y medio de alto y llegando a un peso de 5 toneladas, habitó lo que hoy es Canadá hace de 76,5 a 73 millones de años en el periodo creptácico tardío. Convivió con otras criaturas como fueron el Centrosaurus, un ceratóxido de tamaño medio que da nombre a su misma familia. El Edmontonia, un nodosaurido de tamaño medio bastante blindado. Con el Griposaurus, un adrosaurido de gran tamaño llegando a unos 9 metros y muy curioso sobre todo en su nariz. Y por último tendríamos a el depredador de este y el que fue el depredador Apex en su entorno, el Gorgosaurus, ya que estaba especializado en la caza de este tipo de dinosaurios, de los sadrosauridos. Y bien, vamos a ver la figura. Como podéis ver, pues tiene una coloración marrón con esas franjas de color blanco y la cabeza bastante coloreada, con ese color naranja y amarillo que no le queda nada mal, haciendo ese cambio bastante bonito en la zona del tubo de la cresta. La cabeza que como podéis ver tiene un ojo de color azul cristalino con un iris negro. La verdad que me encanta que tengan ese tipo de ojos, le da mucho realismo. Luego también vemos esas fosas nasales que están ahí con el pico de pato, que queda genial, lucen muy bien, están muy bien hechas. Luego también la zona de los pómulos, los vemos muy bien realizados. El tubo que ya veis la coloración le queda genial, incluso el modelado está muy bien. Así nos deja ver que es un walkery, ya que dependiendo de la forma que tenían, era una especie u otra. Que también aclaremos, cada especie era de un entorno y de una época distintas. Bueno, vamos a seguir viendo, por ejemplo, el cuello. Se le ve esa torsión, esas venas incluso están ahí esculpidas. La zona del lateral de la figura, el vientre, se ve muy bien. Las patas típicas de los sadrosauridos con esas pezuñas de color grisácea, se están muy bien pintadas. Los espolones también están ahí muy bien realizados. Las patas traseras también. Me encanta esa musculatura típica de estos dinosaurios. Yo creo que tenían que ser también unos buenos dinosaurios que den coces. No quiero ni imaginarme si fuese un gorgosaurio y recibiese una coz de este dinosaurio. Y un coletazo también, porque fijaos la cola, qué bien hecha está, con esa musculatura, estas espinas que tiene por aquí, le quedan genial. Que van hasta el final de la cola. La verdad que todo está muy bien realizado. Me encanta esta figura por el hecho de que se lo han currado muchísimo. Fijaos esas rayas de color blanco que llegan hasta el final de la cola. También le quedan genial en esta coloración. Luego también en la zona baja vemos el ischion, vemos la cloaca, también aquí muy bien diferenciada. Los pliegues de la piel de la zona de las piernas están ahí como marcado, ya que está como en movimiento la figura. Luego aquí tenemos el nombre PNSO 2020, la firma de Zhaochuan, Made in China. La verdad que es una figura muy bonita de Parasaurolophus, me encanta la coloración sobre todo, le queda genial. Y la pose, si os fijáis, está así como elevando la cabeza. Una pose bastante original. Luego también las pezuñas de las patas traseras, están pintadas muy bien. Aquí vemos como unas escamas que le quedan genial en esta zona. Luego también aquí lo que viene siendo las crestas le llegan hasta aquí, hasta la zona esta del cuello. Tiene como un pelillo. Esto también le queda muy bien, este espacio sin esas crestas. La boca, si os fijáis, también está muy bien. Y bueno chicos, pues a ver, es una figura que algunos me diréis, oye, ¿la recomiendas? Pues yo me atrevería a decir que es una de las mejores figuras de Parasaurolophus que tenemos en el mercado, ya que tenemos muchísimas figuras de este dinosaurio, es muy icónico. Tendríamos, por ejemplo, pues sin ir más lejos, la de Papo, que estaba basada en Jurassic Park. También tendríamos la de Bataterra, que es muy bonita, aunque tiene la membrana entre la cresta, que eso ya ha quedado un poco atrás. Y también tendríamos la de Colecta, la de la línea Deluxe, que también está muy bonita. Es bastante bonita esa coloración que tiene. Por lo tanto, es difícil recomendarla con tantas figuras. Pero yo creo, personalmente, y siempre desde mi punto de vista, que esta es más bonita que esas. No solamente por el hecho de la escala, que también le queda genial, sino por la coloración. También por la pose. Me gusta mucho esta pose. Es neutra, pero a la vez levando la cabeza, por lo que me gusta bastante. Y el hecho de que tenga esa coloración como en rayas blancas y con ese marrón mezclado con ese vainilla, me encanta, la verdad. Le da un toque muy bonito. También la cresta, esa cresta amarilla-naranja, le da también otro toque distinto a esas figuras de las que os he hablado. Por lo que yo la recomiendo por encima de esas. También, si queréis conseguirla, solamente la podéis conseguir por dos sitios. Por Amazon y por Aliexpress. Y siendo Aliexpress la opción más viable debido a que siempre salen ofertas y se pueden aprovechar para que os cueste más barato. Y bueno, vamos ya a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, quería empezar comprando lo con un Parasaurolophus que tengo de la línea de salvat, que no se tiene muy bien, así que lo pegaré aquí junto a este Wyat. Este Parasaurolophus, ya sabréis algunos que es de carne y sólo que lo hicieron para esta línea de fascículos de salvat y pues ya veis que es lo retro, o sea, es comparar lo retro con lo nuevo. Y la verdad que no queda nada más. Este no se tiene bien, ya que es súper antiguo y además está un poco un poco tocadillo por el tiempo. Pero le tengo un cariño que no veáis. Tengo muchísimo cariño porque yo jugaba con este Parasaurolophus. Y bueno, pues voy a dejarlo así al lado de este. Y voy a traer el otro Parasaurolophus que tengo, que es el de Bappo. Este está más basado en Jurassic Park. La verdad pues le tengo mucho cariño. Es la versión verde. Sabéis que hay otra versión, pero esta es la que más me gusta. Y ahí lo tenéis, a dos patas. Este Parasaurolophus muy chulo. Y voy a ponerlos a los dos cerca para que veáis la diferencia que hay entre estos dos, siendo pues obviamente uno más tipo Jurassic Park y este pues más científicamente correcto. Fijaos los colores en los ojos. La cresta, el cuello, la espalda. Y voy a empezar a poner dinosaurios de la formación, como por ejemplo el Estiracosaurus albertensis de Papo, con esta coloración roja. A escala 1.35 veis que queda muy bien al lado del Parasaurolophus. Yo creo que más de una vez tuvieron que encontrarse estas dos especies. Está a muy buena escala. También tenemos por un lado al Centrosaurus de la misma marca de PNSO. Esta es Jenny, la Centrosaurus. Fijaos qué bien queda junto al Parasaurolophus y el Estiracosaurus. Aquí tenemos al Edmond Tonia de Haulongood, que pues ya veis como quedan al lado el uno del otro, siendo este más así rojizo y color marrón. Es increíble lo bien que casan estas dos marcas. Haulongood y PNSO casan muy bien. Y ya por último, y su depredador, por supuesto, Algorgosaurus de PNSO, que ahí vemos pues que queda muy bien junto a este Parasaurolophus. Vemos que están a muy buena escala, muy muy buena escala, siendo obviamente este Parasaurolophus más grande. Y aquí podríamos incluso llegar a hacer una escena entre estos dos preciosos dinosaurios, entre depredador y presa, siendo el Gorgosaurio uno de los cazadores especializados en adrosauridos, ya que el Despletosaurus era más de ceratópsidos. Me encanta ver estas dos figuras, es que son increíbles. PNSO está haciendo un trabajo de 10, madre mía. Y por último vamos a compararlo con la figura de humano, la de John Hammond, para que veáis cuánto mide este Parasaurolophus. Y bueno chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Nada más, simplemente daros las gracias. De verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y por darme todo ese apoyo. Dadle un fuerte like por este precioso Wayat, el Parasaurolophus. Comentadme qué os parece esta figura, os interesa tenerla, os gustan los hadrosauridos. Todo eso ponedmelo en la caja de comentarios. Y también suscribíos los que no lo estáis, ya que se viene más contenido al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.